¿Qué es la idea de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la idea de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la idea de la Comisión 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 de la Comisión? ¿Qué es la idea de la Comisión 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 de la Comisión? Yo creo que para todos los concejales que pasaron en estos últimos 22 años en este recinto, por primera vez en la historia de estos últimos 20 y pico de años, quien fuera secretario de este recinto, Jorjito Dalmaso, no va a estar físicamente junto a nosotros. Pero me atrevo a tomar la aposta de todos los concejales que pasaron durante todos estos años para recordarlos con cariño a quien fuera un gran secretario y una pieza fundamental en este consejo y que hoy por primera vez, bueno, físicamente junto a nosotros no va a estar.